Estamos al final de la cuenta atrás del inicio de la cuarta ruta de las fortalezas que se celebrará el próximo 20 de abril. Este año el nivel de interés de los ciudadanos por esta prueba, desde luego, ha superado cualquier expectativa que pudiéramos tener todos los que participamos en mayor o menor medida en la organización de esta prueba. Creo que pocas pruebas hay en España que en tan solo cuatro años hayan conseguido levantar tantísima expectación como existe. Muchos cartageneros ya son parte del paisaje, del entrenamiento para la ruta de las fortalezas y se les ve preparando la prueba y además me consta que los fines de semana alguna gente de fuera ha venido también a entrenar para esta prueba. Días atrás se ha estado trabajando en la limpieza y acondicionamiento de todos los caminos y accesos y este año yo quisiera remarcar de manera importante la colaboración de los voluntarios de las universidades públicas de la región. Serán en total 440 voluntarios, 350 de la Universidad Politécnica de Cartagena y 90 de la Universidad de Murcia, a los que yo desde este Teatril quiero darles las gracias. Es una prueba que requiere un gran esfuerzo, un gran esfuerzo por parte del Ayuntamiento, de la Armada, pero también de todos los colaboradores, de las empresas y de voluntarios que participan año tras año. Cada año tenemos más voluntarios que quieren ayudar y todo esto compensa el resultado. Cuando hablo de resultado no hablo del resultado de la competición, que evidentemente es importante, sino del resultado de la participación de la ciudad de Cartagena en la formación, en la preparación de esta prueba. Hemos pasado a 3.500 corredores. Nos hemos atrevido el reto de aumentarlo. Como comentaba antes, infantiles sobrepasamos. Se ha notado una participación y una gana de participar por parte de los juveniles mayor que en otras ediciones. Es importante recordarle a todos los corredores, y así se hará en la página web de la prueba, que tienen que pasar por el arco de salida, puesto que este año van con chip para control de la prueba y entonces todo el mundo debe de pasar para que el chip marque la hora de salida. Se han hecho unos pequeños cambios de itinerario, que los vamos a ver ahora en detalle, y aquí es reconocer el trabajo extraordinario que ha hecho y el apoyo que ha hecho la gente del Ayuntamiento, porque han hecho una limpieza estupenda en ciertos tramos del recorrido. Tenemos la participación también de los canales de Teivilla, de Medio Ambiente, que nos han permitido cambiar, y estamos en ello. Aunque nos falta realmente la oficialidad de esos cambios, pero está previsto que sean esas. Gracias. 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 Gracias.